Sí, la verdad que tuvimos muchas consultas, mucha gente se acercaba, quería conocer cómo es una vacuna nueva, entonces venían a asesorarse de cuáles son los requisitos y todo, y bueno, esperemos que vengan a vacunarse ahora. Doctor, ¿es la primera vez que se hace este operativo de vacuna contra el dengue acá en el CAPS? Es la primera vez acá en Garoapé, y la verdad que es muy importante porque este año el dengue nos castigó bastante a nosotros acá en todo el municipio. Tuvimos muchos casos bastante complicados, tuvimos que derivar pacientes incluso a centros de mayor complejidad, ningún fallecido, pero fue bastante fuerte el dengue. Más allá que se hizo una campaña de prevención, no bastó, una vez que llega y se instala esto, o sea, no para, fue muy fuerte todo lo que fue el mes de enero y febrero, así que la verdad que la gente, queremos que se haga esta vacuna, se haga la segunda dosis cuando corresponden y aprovechen, porque sabemos que ahora empieza la época del verano y bueno, y esto, el dengue va a venir nuevamente, ¿no? ¿Cuántas dosis corresponde a este esquema de vacunación contra el dengue? Ahora tiene una primera dosis y después de esto nos van a avisar para hacer la segunda, si todas estas personas que hoy se vacunaron van a ser citadas después para hacerse la segunda dosis. ¿Hay una población objetivo que es la que, a la que le corresponde recibir esta primera dosis y la segunda? Sí, son pacientes de 20 a 59 años de edad, son personas que son en el rango que fue la mayor cantidad de gente infectada o afectada con el dengue, también tenemos personas que tienen alguna patología crónica, las embarazadas, las mujeres están dando de mamar, son las personas que no pueden realizarse la vacuna, y bueno, y también algún paciente inmunodeprimido. Doctor, quienes no se hayan aplicado hoy esta primera dosis, ¿van a tener que esperar un próximo operativo o las dosis van a estar disponibles acá? No, ellos van a hacer un próximo operativo, después de esto nos van a avisar cuál va a ser la próxima fecha, ellos traen una cantidad específica de dosis y bueno, después cuando nosotros volvamos a hacer nuevamente la segunda convocatoria, nos van a traer nuevamente las vacunas. Queremos aprovechar también, doctor, para preguntarle acerca de la situación con respecto a las afecciones respiratorias, el humo en el ambiente, el polen también que existe en esta época del año, ¿incidió o no en la población, en las consultas? Sí, la verdad que esta semana aumentaron muchos casos de pacientes con patologías crónicas, patologías respiratorias, perdón, sobre todo gente asmática, también hubo muchas gripes, mucha síndrome gripal, que bueno, calculamos que también está relacionado con el tema de este humo que está habiendo acá en el medio ambiente, muchos casos tuvimos, sobre todo en gente adulta, de los cuales, bueno, siempre se lo interviene dando una medicación, incluso colocándole oxígeno, tuvimos que hacer nebulizaciones, porque la verdad que estuvo bastante pesado toda esta semana. ¿La atención es permanente en ese sentido aquí en el CAPS? Sí, es permanente, se está trabajando mucho, digamos, y bueno, aprovechando esto, nosotros hoy recibimos una donación más de la municipalidad acá, de un bronco aspirador, que también sirve como nebulizador, es el segundo que nos van donando en este tiempo de invierno, la verdad que para nosotros es de gran utilidad, siendo que disponemos solamente con nebulizadores o con oxígeno, ¿no? Y la verdad que con esto nos facilita más para nuestro trabajo acá.